El presidente Iván Duque sería el encargado de entregar el tanque de almacenamiento de agua que le garantiza a Valledupar una solución en tiempos de sequía, especialmente para las comunas 3 y 4. El anuncio lo hizo el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien inspeccionó las obras en compañía del gerente de Valledupar y otros funcionarios del orden nacional y regional. Con el propósito de ultimar detalles para su próxima entrega, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, realizó una visita de inspección al tanque de almacenamiento de agua potable que se construye en la planta de tratamiento de Valledupar. Este, que se constituye en el segundo tanque más grande del país, tiene una capacidad de 20.000 metros cúbicos y será una solución para los habitantes de las comunas 3 y 4, que en el momento en que se presentan contingencias con el servicio, como las altas turbiedades, este vendría a resolver la problemática del líquido vital. La visita fue acompañada del gerente de Valledupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, el secretario de Gobierno Municipal, Luis Enrique Galvis, el director de Espacio Urbano y Territorial, Camilo Quirós, y el director de Desarrollo Sectorial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, Hugo Alonso Fernández Bahamón. Este tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 20.000 metros cúbicos. Yo quiero que nos imaginemos una botella de un litro de gaseosa llena de agua, una botella de un litro. Son 20 millones de botellas de este tipo. Esa es la capacidad de este tanque. Un tanque que cuando llegamos al gobierno nacional, tiene un nivel de avance del 6-7%. Hemos redoblado esfuerzos de la mano de Endupar, de la mano de la alcaldía. Hemos tenido que superar todo tipo de contratiempos desde el punto de vista técnico, pero hoy llegamos a la culminación técnica de este proyecto. Estamos en la maniobra de llenado del tanque para que quede operativo en las próximas dos semanas. Es el segundo tanque de almacenamiento más grande de toda Colombia. El número uno está en Bogotá. Este, el número dos, está aquí en Valledupar. En los próximos días se realizarán las pruebas necesarias como llenado del tanque, correcciones y empalmes de tuberías, y para llevar a cabo la entrega para lo cual se tendría prevista la presencia del presidente Iván Duque Márquez. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.